Decían que era el mejor vino del mundo, pero al saber su ingrediente principal, quedaron aterrados. El video que verás a continuación se ha difundido a través de internet en los últimos años. Actualmente se piensa que es una leyenda, no obstante al parecer su origen es muy cierta. Aquel acontecimiento pudo haber ocurrido en Serbia, allá por los años 80's. Todo comenzó cuando una pareja quería hacer un negocio en un castillo, un lugar que de hecho era completamente antiguo. Los trámites para la aprobación del castillo tardaron algunos meses, pero al final la pareja logró conseguirlo y por supuesto serían los encargados de su maravilloso establecimiento. Asimismo sabían que era un buen lugar, ya que este se encontraba en perfecto estado. Se supo que el dueño anterior falleció un año antes de su alquiler, por lo tanto no estuvo mucho tiempo abandonado. Transformarlo en un hotel era lo más fácil, e inclusive el banco tras evaluar los riesgos de la inversión les concedieron el crédito, y también querían un tipo de asociación, pero la pareja no aceptó. Con la misma ilusión de un niño cuanto abre su regalo, la pareja visitó todas las habitaciones, salones e incluso el subterráneo. Además este lugar contaba con una sala de tortura, un verdadero imán turístico, y sabían que si lo habilitaban podrían usarlo como un museo. Sin embargo lo que más llamó su atención fueron unos barriles de vino. Creían que este agradable licor estaba dañado, debido a que estaban allí mucho tiempo en barriles, por lo que empezaron a degustarlos. Es así que descubrieron que estas no solamente eran perfectas para tomarlas, sino que parecía haber mejorado el sabor con el pasar de los años. Estaban totalmente deliciosos, y celebraron su primera noche en el castillo con una gran borrachera. Después de unos meses tuvo lugar la inauguración del hotel. Desde entonces las personas venían a pasar sus vacaciones y a relajarse rodeados de lujo. Hasta los lugareños solían visitarlo, solamente para beber el exquisito vino que servían allí. Sí, aquel vino tinto era sin duda una verdadera bebida de los dioses, e incluso se hizo famosa tanto así, que hasta expertos catadores viajaban cientos de kilómetros para tan solo probar su rico sabor. Muchos ofrecieron en comprarle los barriles llenos de vino, y hasta whisky, pero la pareja sabía que esos eran parte del éxito de su negocio, por lo que nunca aceptaron venderlos. Con el pasar del tiempo uno de los barriles se terminó. Es así que intentaron moverlo para llenarlo otra vez, y dejarlo unos cuantos años para que se curta bien. No obstante por más que estaba vacío el barril, esta pesaba muchísimo, por lo que llenos de curiosidad decidieron abrirlo en la misma bodega, y lo que encontraron dentro, les dejó totalmente aterrados. Y es que en el interior de este barril, había un pequeño cadáver en posición fetal, se trataba de un niño. El cuerpo se había disuelto por completo por el efecto del alcohol, y había solamente huesos, uñas y pelo, y se podía apreciar que pertenecía a un niño de no más de 7 años de edad. Al parecer lo habían puesto como un ingrediente más. Ahora por fin comprendieron por qué había una sala de tortura, en tan buen estado. Cuando la policía llegó descubrieron lo que más temían. Dentro de los otros barriles, había más cuerpos de otros pequeños de casi la misma edad. Sin tener la menor idea, habían estado tomando licor que contenía la esencia de los pequeños que se descomponían dentro de cada barril. Sin duda un suceso realmente macabro. Lo más extraño de todo es que aún esta práctica continúa, sí, pero con otra especie. Ya que en algunos países, se utilizan los cadáveres de animales para dar sabor a los licores. Uno de los casos más conocidos es del gusano del tequila, pero hay casos más extremos aún. En Vietnam por ejemplo, donde al interior de los tragos, puedes encontrar escorpiones, cobras, lagartos y otro tipo de reptiles. Estos últimos fueron introducidos aún con vida en el trago. Sí, estos animales son lamentablemente sacrificados para el consumo humano. Algo que lamentablemente no debería de existir. Si estás en desacuerdo con utilizar una vida humana para dar sabor al vino, ¿por qué no estarlo tan bien cuando usan animales? Al final de cuentas, ambos son dos vidas. ¿No lo crees? Espero que este video te ha gustado. De ser así, danos un pulgar arriba, comparte y comenta. Te invito a suscribirte a este canal si es que aún no lo estás y a seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Gustavo Valés, muchísimas gracias por visualizarnos. Hasta la próxima.